Este es el otro ensamble que se está siguiendo en Granada, un saludo ante Eduardo Pochilla y también estará hasta el final de mes, son 18 ensambles donde hay poeta, músico de Nicaragua y también personajes perrosos, está en una película que se llama Rob Condola y está abierto a partir de las 5 de la tarde a las 12 de la noche.